Hoy comí con el abuelo y después de la comida le pregunté tantas cosas, tantas cosas de la vida se sentó en su mecedora y fumando en su pipa me miró muy dulcemente y me dijo la vida es una gran tipa tú le pides a la vida pero dime que le ofreces y esto no lo olvides nunca mi nieto pídele lo que mereces la vida es como una esfera que va por siempre rodando nos da penas y alegrías mi nieto pero no nos dice cuándo ahora voy a decirte unas verdades humanas es el tiempo que me enseña mi nieto y escribe sobre mis canas mi esposo tiene 20 años que no ve porque le dio glaucoma alta presión en el nervio óptico sí, y fue a ver a los médicos pero primero no le encontraron decían que su vista estaba cansada le daban gotas, decía que necesita lentes pero no se sentía bien y le decían no, yo siento que tengo algo, otra cosa después lo mandan como un especialista en glaucoma pues sí le encontró pero ya había pasado el tiempo y dice el doctor pues ya no hay posibilidad para operar ya estaba muy avanzado y que muy pronto se le iba a ir su vista que tal vez en unos 20 días, un mes, muy tarde y sí pasó exactamente un mes y ya no vio sí, pero yo misma lo admiro mucho porque a pesar que él ya no veía pero él nunca se sintió triste, nunca se deprimió él siempre contento, alegre, cantando y ya no veía pero la que me sentí triste fui yo porque yo me empecé a sentir sola y digo pues ahora tengo que trabajar yo sola para mis hijos, porque mis hijos todavía estaban chicos necesito un diario para mi hijo y me iba yo a vender pero cuando yo llegaba pues me sentía triste de ver lo que estaba sentadita y yo lloraba y me decía no llora porque yo soy el hombre yo soy la cabeza del hogar yo tengo que trabajar para que tú me vas a comer y mis hijos pero no tú vas a trabajar para que voy a comer dice yo ya voy a ver pero yo tengo que trabajar sí, después los mismos visitantes nos dieron mucho ánimo para trabajar y le digo a mis hijos si es cierto tenemos mucho barro y le digo vamos a remojar el barro, amasarlo para que tu papá haga algo y así fue como empezó de nuevo le digo mira aquí está el barrito que quieres saber sí, y empezó a hacer un burrito como es en los puertos y cuando lo terminó me dijo fíjate cómo quedó el burrito pues estaba bien y yo me sentí muy contenta y dice pues ahora tú le vas a hacer todo lo que le falta a tus ojitos y así fue como yo también puse todo mi talento entonces mi esfuerzo y mi tiempo y así fue como empezamos a trabajar como que el trabajo fue creciendo y creciendo de sirenas ella es una sirena novia le hacemos al sireno y le llamamos boda en el mar pero cada una de ellas llevan una frase una frase dice nos amamos toda la vida y otra frase dice con amor eterno te he amado y otra dice tú eres el amor de mi corazón te amo con el corazón más fuerte que la muerte es el amor porque mi esposo se inspira mucho en la mujer sí valoriza mucho a la mujer la mujer fue mi madre la mujer es mi esposa tus hijas mujeres tus nietas mujeres la mujer es mamá de los grandes hombres sí de los hombres valientes de los hombres débiles de los hombres fuertes de los hombres sabios ¿a dónde se formaron? en la matriz de una mujer yo valorizo a la mujer sí ¿por qué? porque la mujer dio su cuerpo para eso para producir otro nuevo ser dice mi esposo si Dios no hubiera creado a la mujer el planeta tierra no fuera tan hermoso como lo es y dice Dios le puso a la mujer la hermosura en el rostro pero si no tiene la hermosura en el rostro lo tiene en el corazón y si no tiene la hermosura en el corazón lo tiene en el alma pero si no tiene la hermosura en el alma reclámeselo a Dios bueno mi frase vino acerca de que mi trabajo es cultural me visitan escuelas primarias preparatorias, asignanatos en universidades me dicen los universitarios por fe eres un sabio no, no, no tiene universidad pero dicen que soy sabio otros jóvenes dicen José eres muy valiente porque si yo te quiero trabajar otros José eres fuerte pero a la mujer le viene dice José tú eres hermoso entonces todos me vienen yendo así pero no sé nada de lo que me dicen porque dije así en la frase dije así no tengo el cuerpo de un claviador no tengo la valentía del rey Arturo no tengo la hermosura de Narciso no tengo la sabiduría de Salomón no tengo la fuerza de Sansón lo único que tengo es el cuerpo de un hombre adentro de un corazón del cual mana la vida muy hermosa muy hermosa la verdad y y y y y y y y